Buenas noches, le pedimos la disculpa de caso por la hora de empezar con un problema del tráfico, nuestro dedicado nacional en Perú, a la señora Presidenta. En nombre del Colegio de Arquitectos del Perú, regional Lima, nuestro dedicado al arquitecto José Antonio Vargas Villa, le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia y dar a hallarse a este evento, cuyo tema tratar es de suma importancia para poder activizar la aprobación de la licencia de edificación, con lo cual tendremos apoyo a la reactivación de economía en nuestro país y generar trabajo para los otros agremiados y llegadas a la generación. Tengo el honor de invitar a nuestro objecedecano, el arquitecto Arturo Yé, para que inaugure la segunda meta de obra. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Estimados colegas, buenas noches. Gracias. 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 Esa posición, naturalmente el colegio de arquitectos ha sido formidable en el sentido que eso es inviable, improcedable. Esas iniciativas las menciono acá con toda claridad porque se ha publicitado en los últimos días, en los últimos días, el reducimiento de los representantes del presidente del presidente de Capeco y en donde están planteando una modernización de la ley de la diversidad del 90. Esa modernización significa en pocas palabras que la modernidad C es aprobada exclusivamente por revisores humanos. Y entonces, generalmente la realizada. porque naturalmente nosotros no pretendemos firmar la partida de función de la Comisión Exteriores. Eso de ningún modo. Y les digo, y en eso felicito la oportunidad de la Región Anima para plantear el tema y que ustedes estén presentes en esta conferencia porque estamos trabajando en una comisión con representantes naturalmente de la Región Anima y el Consejo Nacional y en una comisión presidida por el Ministerio de Vivienda, representantes de Cateco y de Cateco. Estamos trabajando y delineando esa nueva propuesta de ley. Creo que el mecanismo es amplio. Comprende grandes áreas como son las edificaciones urbanas y las edificaciones. Y las diferentes modalidades para una discología tan amplia de casos que se dan desde pequeñas aplicaciones hasta los grandes proyectos, los grandes proyectos, digamos, de gran escala. Y entonces, esta ley tiene que responder a toda esa casuística. Estamos planteando algunas innovaciones, pero dentro de ese proceso de innovación hemos invitado a los decanos regionales para que nos den sus sugerencias y comentar cómo modernizar esta ley. Y hoy que mismo, viniendo a esta reunión, he terminado de sintetizar la sesión de trabajo de anoche. Y la época terminaba hace 15 minutos. He terminado la propuesta modificatoria que tenemos que enviar esta noche. Por lo menos para un grupo de artículos que son esencialmente lo que son comisiones técnicas, revisores urbanos y modalidades de aprobación. Esos tres artículos son materia de lo que vamos a enviar esta noche. Y entonces, yo felicito al Consejo Regional Lima por esta propuesta de empezar a seguir participando en la materia. Y estoy seguro que con la participación de todos los expositores de distintiva trayectoria, pues vamos a empezar a descubrir luces para ver cómo podemos mejorar la normatividad. Por lo mismo, yo nos voy a acompañar y les pido a todos los expositores y a todos los que intervengan la mayor cantidad de aportes positivos para que lo podamos repetir el día de mañana en la comisión, en la sesión que está planteada mañana en la tarde, aquí en el CAPA, porque los hemos invitado a las siguientes sesiones. Ya no han reuniéndose en el Congreso y en el Ministerio. Los estamos invitando al CAPA para discutir el tema de los regresores de su razón. Bueno, calentado el ánimo de todos ustedes, porque la regalina todos la tenemos, ven con una inauguración de ustedes. Gracias. Bien, a continuación invitamos al arquitecto Fernando Fieras de Llano, quien será el moderador de esta segunda mesa de hoy. Le déjame un fuerte aplauso, por favor. Está apagado. Sí, que prendeo. Que lo prenda, está apagado. La cajita. De la cajita. Póndenos a ver cómo se va. Gracias. Arquitecto Arturo Valle. Sí, sí, sí. Decano, Presidenta Lima, arquitecto José Barra Vía, distinguidos panelistas de esta noche, arquitectos de esta noche. Creo que es un tema que nos interesa, como lo acababa de manifestar en el arquitecto Oye. Es un tema muy importante. Creo que de ambas partes, tanto de los proyectistas, como de los revisores. A veces, cuando estamos uno frente al otro, parecimos enemigos. Y decimos, el proyectismo ganó y el revisor al otro. Creo que eso debemos destacar. Aquí somos hermanos. Y siempre debemos saber. Esa debe ser la filosofía de un arquitecto. No tienen a un enemigo como otro arquitecto. Tienen a un amigo como otro arquitecto. Hace unos días atrás, hicimos la primera conferencia de este tema sobre la licencia de legislación. Hubieron buenos aportes. Creo que uno de los más importantes era el por qué estuvieron aquí presentes, a lo menos que no han estado en esa oportunidad, estuvieron presentes proyectistas, estudiaron presentes revisores, estudiaron presentes los funcionarios públicos y también los arquitectos, que son los pre-calificadores. Y una de las conclusiones que me parecía muy interesante era por qué nosotros no podemos mandar el proyecto para que nos hagan una pre-calificación, nos dan la pre-calificación. Inmediatamente vamos a solucionar y presentar el proyecto. ¿Qué ganamos con ese tiempo? Un interaccionista padece por tiempo, no por su proyecto, padece por tiempo. ¿Una licencia demora? Realmente sabemos cuándo empezamos, no sabemos cuándo sacamos. Por eso es que nuestros contratos siempre son tanto tiempo al proyecto, pero no calculamos el tiempo que va a dar la municipalidad. Y la mañana es más la municipalidad, somos nosotros mismos, porque tenemos los delegados. Somos parte de esa municipalidad, con delegación de lo que se da el proyecto. Creo que eso es muy importante, asumir esa responsabilidad. Más aún en este momento, que el país necesita inversiones. Si no, no tenemos inversiones, no podemos generar nuestro trabajo. y los inversionistas preferísimos a otro lado. Entonces, pongamos una mano en el pecho, las dos partes que se han contado hoy en día, los proyectistas y los requisitos. Vayamos a empezar esta departida hoy en día. Para ello, invito como proyectista a la representación Silvia Zayger, gerente general de Seifra y Arquitectos. Por favor, un fuerte aplauso. A la representación Silvia Zayger, a la representación Silvia Zayger, gerente general de Seifra y Arquitectos. Como tercer indicado, a la representación Silvia Zayger, a la representación Silvia Zayger, René Poyoni, representante de Poyoni, Bioti y Arquitectos Zayger. A la representación Silvia Zayger, como cuarto expositor, tenemos al arquitecto Jorge Sánchez Herrera, representante de Novena Arquitectos. Y para cerrar el intento de los arquitectos, el arquitecto Jaime Polo Peinado, que es el señor Jaime Polo. En los visuales, tenemos en primer término al arquitecto Tito Octavio Torres, él está en el tercer piso, que vamos a avisar en el momento de el toque, porque está en pleno de el toque. El arquitecto Vargas Sánchez, que sigue el toque, como el arquitecto Octavio, es el piste de Cano, señor Pigrás. Así que exista la presencia, pero lo llevamos en el momento de todo. Como segundo revisor, el arquitecto Luis Miguel Baja Ruiz, es el delegado para los profesionales. Gracias. El arquitecto Javier Cazabert de Arraya, delegado CAP Regional Lima. Como cuarto, la arquitecta Liliana Alia Garcilva, delegado CAP Regional Lima. Y por último, tenemos al arquitecto Luis Mendoza Rativieso, delegado CAP Regional Lima. Ahora sí estamos completos y vamos a empezar nuestra segunda ronda de este tema, que es la licencia de construcción. Y no es que hayamos puesto, por si acaso, cinco revistas contra cinco delegados para que se compren. No, sí, no, sí. Aquí no es la arquitecto como arquitecto, el hecho de que tampoco es el liderado porque no se toque, tampoco. Aquí lo que queremos, es que es lo que lo cambio para que es el tema de la arquitecto. proyectos como productos de arquitectos que son modelos aquí estamos frente a tres simplemente como cuatro pero de cuatro y de cuatro creo que es muy importante la unión de los arquitectos y empecemos por ahí quiero la forma de que vamos a hacer esta mesa redonda es primero va a tener por el lapso no más allá de diez minutos cada uno por favor y lo que sí te voy a pedir nosotros a partir de esta segunda mesa redonda vamos a tener que emitir conclusión ya tenemos una serie de conclusiones de la primera mesa redonda la conclusión de la primera mesa redonda no se ha cambiado bueno es al canso la primera la primera conclusión de la mesa redonda queremos la conclusión de esta segunda y vamos a emitir casualmente ¿para qué? para que sea para que sea llevada a cabo por todos nuestros delegados y que se implementen en todas las municipalidades las 43 municipalidades que tenemos simplemente tenemos que implementar los que acordemos hoy día empezamos en primer término tenemos a a la respecta Virginia Sniper por si como miembro de la asociación de estudios de arquitectura agradezco por este espacio me parece de tal importancia me parece muy curiosísimo poder estar acá sentados con ustedes queremos poder aportar apoyar en todo lo que este año se me pase nos parece que estar acá en equipo y tener la oportunidad de comunicación es la vía para poder comenzar a solucionar una serie de temas que preocupan la asociación de estudios de arquitectura fue creada en septiembre del 2013 por el fin de agrupar a arquitectos del Paus en Radiata Empresas y a estudios de arquitectura educados humanitariamente en desarrollo de proyectos de arquitectura urbanismo paisajismo tenemos poder en valor la arquitectura la labor del arquitecto la ciudad queremos trabajar de hermana con el colegio de arquitectos para poder en realidad lograr mejores proyectos y mejor ciudad que también es bien importante nos importa la inversión nos importa la ciudad también que es lo que pasa con la ciudad en ese sentido creemos que hay una serie de temas fundamentales que comenzar para poder generar esa inversión que nos preocupa la inversión en el rubro y para ello para lograr proyectos de calidad para poder lograr una ciudad sana en tanto podemos entender que la ciudad está creada en realidad por la arquitectura y la arquitectura genera ciudad es importante que podamos analizar y buscar una serie de soluciones para temas que ahora mismo nos preocupa ahora mismo nos tiene o tiene nuestra atención en primera instancia en primera instancia es el tema por el que hemos sido convocados es poder simplificar los procesos de extensión de licencia a través de los municipios definitivamente hay que trabajar en ello hay que simplificar y hay que procurar realmente las posibilidades de generar dinámicas dinámicas y procesos bastante más agotados para poder sacar unos proyectos y para poder generar la inversión que se está generando pero de otro lado también creemos que lo que genera varios de los problemas si vamos un poquito más al fondo también es la normativa entonces nos parece importante también tocar el tema de la normativa porque no solamente nos encontramos con los problemas de normativa los arquitectos sino también los permisores y finalmente el resultado de muchos proyectos requieren ser realizados por temas de normativa entonces es importante que se hay lo primero que debo decir con respecto a esto es que la normativa debería estar realizada por un grupo multidisciplinario no solamente arquitectos deberían de poder participar dentro de esto una serie de profesionales interesa médicos interesa urbanistas interesa sociólogos interesa todo aquel que tenga que decir algo con respecto a la ciudad tenga que decir algo con respecto a la sociedad a la arquitectura etcétera entonces es importante poder definir y poder estudiar qué es lo que está pasando con la solidificación de Lima y qué está pasando también con la normativa de tal manera de poder generar finalmente nuevas tipologías y diversidad para la ciudad creo que es bien importante finalmente no menos importante de todas maneras no es el tema de ahora pero me parece pertinente mencionar es que los concursos son los que nos llevan finalmente también a proyectos que puedan concretar las inquietudes que hay dentro de la inversión dentro de lo que espera la ciudadanía y la ciudad a través de proyectos de calidad pero sobre eso no andaré ahora lo que quiero hacer es en realidad pasar a enumerar una serie de temas quizás más a modo de una revisión bastante cuesta y algo rápida para dejar espacio a todos mis colegas que tienen bastantes temas que hablar esto es más como un barrido de temas que por lo menos particularmente lo parecen importantes de revisar quizás no en todos están soluciones pero sí lo dejo sobre la mesa y por ahí alguien más comienza a tocarlo de manera más profunda en términos de procesos de obtención de licencia me parece fundamental eliminar el segundo pago por la tercera revisión en realidad uno debería pagar una sola vez y tener todo un proceso garantizado hasta buscar soluciones para poder aprobar el proyecto las comisiones en general deben ser posibilitadoras y facilitadoras de los aspectos acá le agradezco con las palabras iniciales me parece tan pertinente en realidad deberíamos de trabajar de la mano muchas veces siento que que las comisiones no todas por supuesto no puedo generar pero muchas comisiones se pierden en un tema más burocrático y pareciera que eso no puede ser en vivo porque no puedo utilizar la palabra tan fuerte pero la verdad deberíamos trabajar siempre somos colegas y lo que deberíamos hacer es ubicar de que mañana podemos facilitarnos el trabajo para que los proyectos sean proyectos de calidad que siempre se resuelvan porque muchas veces los proyectos se quedan por temas menores o por inconsistencia digamos que en el momento no se juzga soluciones me parece importantísimo debe haber mecanismos que aseguren inversión y resolución de consultas en el momento uno no tiene donde pedir una consulta en las municipalidades antes de entrar a comisión solamente se puede hacer a través de nuestros proyectos que pueden durar 5 o 6 meses si estamos hablando de inversiones o si estamos hablando de cualquier proyecto en un lado o sea es imposible pensar que después de 5 meses a través de un anteproyecto de consulta vamos a poder resolver un tema que necesitamos en el momento para tomar decisiones hay demasiadas normas a través de los municipios por las ordenanzas por este tema de la independencia que ha tomado cada una de las municipalidades muchas veces las comisiones se ven obligadas a inclusive sobre todo en temas por ejemplo de TESI a operar dentro de reglamentos internacionales que hace difícil la definición de la normativa y de la aplicación de esta muchas veces los criterios inclusive se contraponen los tiempos son excesivos lo sabemos genera sobrecostos no solamente a los pensionistas genera sobrecostos a todos los arquitectos que intentamos trabajar y vivir de lo que más nos apasiona que es la arquitectura en la ciudad terminamos siempre creo que pagándole finalmente al cliente que nos contrata es bien penoso y creo muy particularmente que debe haber una comisión más allá de la comisión del CAF que permita soluciones en cuanto a imposiciones irreconciliables que los hay cuando en realidad la implementación no permite tomar decisiones y hay situaciones en donde hay que generar criterios más allá de los establecidos creo que debería haber una comisión que permita eso en donde podamos sentarnos las partes con el sal y llegar a acuerdos en temas de las normas antiguas ya pasando de tema me parece de vital importancia que todos los ciudadanos pidamos también que el CAF nos acompañe en eso pidamos un plan maestro para el tema hay un plan maestro que se ha avanzado se ha quedado en la nada sabemos que no se está avanzando en el plan de maestros ahorita y no puede ser que la ciudad esté digamos a recente de lo que obviamente se quiera hacer y digo esto porque en realidad muchas de las normativas deben de partir de un plan maestro si leemos las habitaciones urbanas como están definidas dentro del reglamento la definición es que se puede evitar se puede hacer habitaciones urbanas casi en cualquier lugar del territorio y lo único que estamos logrando es generar lo que todos sabemos una ciudad más extendida más fragmentada debemos de apotar de acuerdo a un plan maestro a donde podemos generar esas habitaciones urbanas de tal manera de que la ciudad se crezca de una manera tan desorganizada el reglamento como dije bueno debe ser preparado por un equipo multidisciplinario y debe desidentificarse y aportar algunos criterios entiendo que ahorita hay temas judiciales que no permiten movimiento dentro de las opciones pero creo que hay que encontrar una manera en donde se puede aplicar criterios un poco más amplios que permitan tomar decisiones y que permitan además premiar decisiones o incentivos o iniciativas digamos positivas de alguna manera debería de poder ser lo que sea que es amplio pero me parece importante por ejemplo en el momento que hablamos de vivienda colectiva multifamiliar que es a través de la vivienda yo creo que se hace sudar debemos de estar hablando en calidad de definición de densidades más que estar de aperturas creo que los criterios tienen que ser suficientemente amplios como para permitir a través de un estudio de densidades que viene de un plan maestro poder sacar mejores propuestas para la ciudad en ese sentido debemos de lograr también mayor salida libre y probablemente estudiar los retiros ver de qué manera podemos dejar de obtener estas paredes y estos mundos de 18 pisos de altura porque no estamos premiando la posibilidad de altura versus el poder serenidad y el poder lograr mayor el incremento creo también importante que se defina que hay que debería de haber lotes mínimos mínimos me refiero como un área lo suficientemente interesante cuando se trata de proyectos por ejemplo de vivienda colectiva para poder generar ciudad para poder generar proyectos más interesantes que no terminan siendo lo que estamos viendo que son proyectos que quedan repaida de la ciudad que no generan espacios intermedios que no generan espacios públicos que no generan comercio que no generan conectividad con la ciudad hay un tema importante que está sucediendo y creo que todo lo estamos hablando en la municipal y eso comenzaba justamente con el directo Eduardo y es que al haber en las ordenanzas de muchas de las municipalidades una división en ámbitos que nos definen que no puede haber un departamento de menos de 200 metros cuadrados para 3 auditorios 3 o 4 cocheras estamos permitiendo que el reglamento sea clasista con respecto a quienes deben definir en largo cual zona y eso no debe suceder yo creo que la ciudad es para todos y tenemos que comprometernos en cambiar eso porque una ciudad sabe esa que todos podemos mirarnos la cara sentarnos en un espacio público y poder conversar de manera libre y no lo estamos permitiendo en muchos de nuestros espíritus eso 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 es vital importancia y generalmente ver bien el tema de las aportaciones y que realmente se hagan y se hagan de manera consensuada y de manera bien establecida y me refiero a las aportaciones para salud a las aportaciones para educación que permitan que los proyectos nuevos que se están generando en las partes periféricas de la ciudad puedan estar bien conectadas y puedan estar con los servicios necesarios y pueden tener una vida de un lado yo creo que por lo pronto me voy a hablar y paso a la posta ok le digo a la arquitecta que ha sido muy interesante su exposición y a ustedes la hemos encontrado para la publicación de la que ha sido muy bien bueno gracias gracias a ver primero me parece muy interesante un saludo de la iniciativa de hacer este conversatorio sobre un tema que creo que es en el lugar para nuestra práctica profesional yo quisiera verlo en dos ámbitos uno el tema de la revisión de los proyectos de la comisión de las tres horas cosas que ha arrojado el proyecto a su momento y parece que está una vez más en el debate yo sobre esto tengo una opinión formada a lo largo del tiempo incluso por ciertas políticas que ha desarrollado el propio colegio de los proyectos y tiene que ver con la devaluación de la práctica y la responsabilidad de los profesionales tengo acá un comunicado que es realmente me pareció increíble como reportará con otro en el colegio de la organización hace unos años denunciando además señala que se había procesado y sancionado a miembros de la orden que habían apoyado la idea de disminuir el ron de las comisiones pues en el reyes son de los superfasos sancionar a miembros y que pase pero yo creo que el fondo es el siguiente y si se ha olvidado este comunicado lo voy a dejar para que vean hasta qué punto hay algunos que piensan de esta manera los profesionales ejerciendo profesionalmente sin revisión somos un peligro para el país y por loco complicado es ante los constantes atentados contra las otras ciudades y su patrimonio hacer un público y hablar de la barbarie que ocurriría si no hubiera la comisión y quienes van a ser los efectos de la barbarie los profesionales yo debería encontrar con los arquitectos en el honor es decir defender la responsabilidad de los profesionales y de eso somos víctimas no solamente los profesionales sino los revisores porque cuando yo contribuyo a las comisiones lo menos un poco con los colegas que yo bueno lo que yo he venido a hacer acá es convencerlos de que salen responsables de lo que yo hago y eso lo que ocurre o sea si después hago yo y se va ¡pah! a los señores le pregunten porque ellos lo aprobaron entonces es una cosa totalmente perversa y entonces ellos por supuesto tienen que revisar un proyecto pues al centímetro porque se van a ser responsables de lo que pasa entonces eso está creo yo en la base de esta relación y creo que tiene que cambiar no es que seamos enemigos simplemente que las normas nos han colocado en estos roles que son inadecuados porque yo tengo que seguir siendo responsable hasta el final de aquello que yo hago y los revisores deberían hacer un control de muy práctica o sea si yo he hecho una barbaridad y atento contra la seguridad de un edificio entonces debo ser sancionado por eso pero no tratarme como un minovario o como un adolescente que no tengo la competencia profesional y la responsabilidad para ser un proyecto que me gusta con nosotros entonces quería contar porque a mi me parece que eso está en la base de nuestra relación y la relación con el proyecto yo quisiera enfocar al colegio a discutir ese tema y verlo con su piel porque yo nunca me he relacionado con la comisión un término de atrasario la más probable que ocurra pero muy pocas veces todos rabiamos un poco el tema de la comisión pero nunca llegamos y menos todavía personalmente lo que lo que está en juego es esta responsabilidad y luego ¿cuál es el rol de los revisores cumplir con las normas? entonces acá pasamos al segundo punto ¿qué dicen las normas? muchas veces la controversia se sacó a esto en mi época cuando yo era estudiante decía tenga cuidado con el reglamento porque detrás de cada reglamento hay un proyectista agazapado entonces claro lo que pasa es que los reglamentos se hacen uno imagina más o menos cómo debe ser la ciudad etcétera y de ahí se elabora el reglamento entonces cuando un proyectista creativo digamos imaginativo pone las cosas al revés el reglamento no funciona y entonces yo pienso que por ejemplo eso debería ser algo que hay en el colegio que debemos tener algún tipo de instancia permanente que evalúe esto porque muchas veces tratamos de hacer cosas y no podemos compartir los reglamentos son muy rígidos y no funcionan o sea no funciona porque el contexto o la idea que se ha generado no entra dentro de lo tan honesto de lo que prepararon los reglamentos ahora cuando en el reglamento hay cosas que ya relató no docentia y que me parece bastante más graves son normas de solidificación sobre los temas de solidificación hay mucha discusión ideológica si hay de la solidificación pero lo que en mi opinión no solamente no debe haber sino que debería ser pregado es solidificación discriminatoria y en el caso de San Isidro de la lucha de la estación hay otros de verdad de peor que aquí no haya revisores de San Isidro porque si los hay sería una situación suavemente plenosa que estén haciendo de revisores para que se cumpla una una solidificación claramente discriminatoria no somos abogados pero debería haber abogado que inicie procesos antiponstitucionales con la dirección de San Isidro en 5 en 4 ámbitos A B C D y aquí ¿en qué se diferencia de estos ámbitos? en la capacidad de poder adquisitivo de la persona que va a la vida el departamento más pequeño que se puede hacer en el ámbito A tiene 200 metros cuadrados tres espacios de estacionamiento y el 30% adicional de estacionamiento para visitantes el ámbito del departamento más pequeño estoy hablando de tres auditores para una estrategia más compleja pero estoy simplificando 100 metros cuadrados dos automóviles 15% de automóviles para visitantes ¿cómo es posible? ¿cuál es la diferencia entre un nuevo y otro? simplemente el poder adquisitivo es decir ¿quién puede entrar a un ámbito donde el departamento más pequeño de los 5 metros como el indicado? eso que se vaya a la siguiente barro pues tampoco viene para ese que se vaya a la siguiente a la siguiente eso debe ser absolutamente inadmissible y denunciable no solo que esta cascada continúa bueno el reglamento de acción de edificaciones tiene ciertas formas que se supone que son las estéticamente mínimas para considerar ambientes habitables edificaciones seguras etcétera pero es tan exigente el reglamento que en el fin pan o mal encaminado que ha tenido que ser un reglamento especial entonces tenemos ciudadanos desde la categoría padres de diciembre pasando por el P por el C por el D el reglamento nacional de edificaciones y finalmente el reglamento especial donde la vivienda puede tener 40 metros de edificio y todos somos ciudadanos que se parece en mi opinión es absolutamente grandísimo y creo que eso debería estar en el heredísimo lugar de nuestra gente me parece que el tema de las comisiones es importante etcétera pero por favor cosas tan radicales importantes y tan importantes para el futuro del país porque lo que estamos construyendo es una moda de tiempos crear barrios crear depos enfrentados y dentro de algunos años vamos a ver la consención que existe muchas gracias 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 por la situación al director de la Rostigari ahora le toca si al director se ven hoy o tiene o bueno ven solamente porque en realidad todo lo que dice el en realidad bueno agradezco enormemente esta iniciativa del colegio fundamental quiero decir tres cosas fundamentales uno gracias a Dios existen las comisiones técnicas si no no había proyectos aprobados por las municipalidades la verdad la relación es que la relación con la comisión técnica normalmente lasma que aprueba un proyecto que no se viene aprobado por la municipalidad porque tiene mucha más competencia técnica que los precalificadores de los directores municipales nos han aprobado proyectos por ejemplo en discolancia con la presidenta de los municipales porque hay competencia entonces yo quiero decirle que hasta hace un tiempo atrás estaba muy a favor de los revisores estados pensando efectivamente que podrían acelerar este problema tuve a centrar en las inversiones y la economía que representa eso sin embargo a lo largo de 30 años yo muy agradecido las comisiones técnicas han conseguido aprobar las cosas como se jamás he pedido una comisión como jamás lo han hecho los colegas que aprueben algo ilegal sin embargo yo creo que la centralidad del problema es que los proyectistas somos unos irresponsables no irresponsables en cómo hacer nuestro trabajo somos irresponsables legales y si efectivamente si no se cambia eso yo me pongo en el pellejo del revisor municipal incluso el funcionario público que yo hago algo y medio al borde de las cosas como se pueden interpretar de golpe bien pero responsable es el otro a mi nunca me han hecho ni un juicio ni una detención de nada pregúntame a cualquier funcionario municipal la cantidad de problemas que tiene entonces me parece que el colegio debe conseguir a través de normas legales etc cambiar eso inmediatamente porque no va a pasar que a nivel de voluntarismo nos van a probar cosas que poner en riesgo a las personas entonces eso me parece clave y fundamental de eso nosotros debemos ser como firmamos proyectistas responsables entonces yo digo a un médico neuropsicurano cuando está operando un paciente no tiene un revisor del paciente observando si el paciente se le muere el médico no quiere que se le muere el paciente pero se le muere y tuvo una mala praxis le hará su juicio al señor profesional responsable y el señor profesional responsable tendrá como tendríamos que tener todos un seguro por mala praxis que no puede pasar no puede pasar a cualquiera se le llueve en el techo no puede pasar eso es mala praxis y entonces no tienen que ir a fijarse a la municipalidad tiene que ver a nosotros nosotros con el seguro para robar los carros entonces creo que toda discusión parte de reequilibrar las responsabilidades me gustaría hacer efectivamente eso que firmo profesional responsable no quiero achacar la irresponsabilidad ni a las comisiones ni a los funcionarios de la comisión pública dicho esto que las comisiones son importantísimas para conseguir que hoy se abran los proyectos no sé si ese es el tema posterior creo que tenemos algunos problemas específicos más allá de todas las funciones urbanas etcétera que hemos referido que hoy creo que estamos viendo cómo agilizamos todos estos problemas quiero contarles por ejemplo que hemos desarrollado un proyecto en un laboratorio en Chorrillos un año un año para que nos arruinan el anteproyecto ¿qué pasó? esta es una comunicación internacional 15 millones de dólares dijeron ya no las vamos a se repite esos 15 millones se van a ir a otro país latinoamericano y así enorme cantidad de inversión entonces creo que tenemos una responsabilidad con nuestro país a ver que estas cosas caminan realmente depende de nosotros tenemos que entender que somos agentes en un sistema de producción y en la economía más allá de proyectistas lo haremos lo mejor que podemos pero somos eslabones importantísimos en un proceso que marca el PBI de la empresa si no lo entendemos así desde el ámbito de los proyectistas desde el ámbito municipal desde el ámbito de los revisores estamos en problemas y creo que estamos en problemas sin embargo yo creo que el mayor problema que tenemos se llaman precalificadores se llaman desil y lo voy a decir los precalificadores lamentablemente los harán venir a casa y que median si no es así creo que hay falta de competencia técnica en los precalificadores tienen los computadores 60 lo mismo 60 observaciones preclicas y por las dudas yo observo por las dudas todos tenemos ejemplos de las cosas que pasan otra vez es un proyecto de un hotel en la municipalidad un estacionamiento en el cual tenemos 8 metros y medio para circular resulta que la precalificadora dice que existe un pool de sal en el zona pero de verdad está escrito está escrito obvio está Fernando me salía ahí de la comisión dijo aquí tengo disculpen pero no es así entonces esas cosas no pueden pasar y sin embargo eso que significa que observa que uno queda como un idiota que es una palabra ante los clientes parece un incompetente a 50 operaciones señor usted es el primer proyecto que hace en la vida no puede ser y entonces y hay que ir y decir la comisión dirá si efectivamente las 41 observaciones mira si que tal si nos quedamos con 2 bueno esas 2 no las son de acuerdo y eso no será una comisión lamentablemente creo que las comisiones a veces cometen el error de agarrar el pliego del precalificador y pasarlo a una observación eso no debe que pasar debería ser su propia es más creo sinceramente que un proyecto de cierta en la red de 10 intentados del arquitecto ante la comisión presentar esto es señor y eso evitaríamos cada vez alguien de la comisión dice bueno mira realmente este problema en fin uno no es un necio las cosas se regalan y no hay ningún problema un necio ahí tenemos un problema feroz y creo que falta que el proyecto del arquitecto se ponga a los pantalones de verdad en este tema en general tenemos un problema normativo nadie sabe qué norma que cumplir nada pero yo digo no importa agarramos la NFPA ya listo NFPA punto y la cumplimos los expertos que no lo soy dirán si la NFPA es la mejor o no pero una normalmente una entonces la pretendemos y la cumpliremos estoy seguro que ninguno de los que estamos acá quiere que una persona se muera en un deciso nuestro o sea somos responsables sin embargo por ejemplo me ha pasado en tres veces que entre mi asesor técnico de seguridad en fin y lo que no se mantiene seis meses cuatro meses discutiendo cosas que si la carrera acaba y si la carrera ya y estas cosas por ejemplo un arquitecta revisó la técnica de una municipalidad me dice que bueno la distancia entre carreras y cosas con el sprinklers es el doble si pero en los sprinklers nadie nadie lo revisa entonces salimos la norma pues claro si decimos que yo tengo que andar a cabal un día del auto porque nadie se arregla su auto pues no tenemos a caballo no me parece pero entonces hagamos una norma y las cuestiones técnicas tendremos que estar en el siglo XXI más construyendo no en el siglo XVIII entonces no puede ser que uno pierda el tiempo que el cliente pierda el tiempo y se acobre y pierde su plata porque una persona se pone terno y media y porque interpreta la norma o quiere ser más papista que el Papa entonces me parece que en ese sentido realmente hay mucho que ser pero mucho que ser creo que para ello que el revisor técnico si hay revisor técnico décil no sé si tiene que haber fin porque si uno ve las estadísticas todos los edificios continúan no sé cuántos muertos hay en edificios hechos por los arquitectos los muertos son producto de la informalidad no la informalidad entonces dicho eso condiciones responsabilidad décil precalificación en la precalificación se me han descubrido ¿por qué este tema del revisor externo no podría ser ya la comisión técnica si está a mi parada y aprueba y que esté porque él nos defiende pero la ¿por qué no podría haber precalificadores externos? con certificación del proyecto arquitecto con certificación de la municipalidad es la precalificadora entonces estoy seguro que muchísimas que ustedes que tenían enorme capacidad tanto técnica como ética como moral de hacer este trabajo nosotros tenemos una práctica bastante sana en la medicina que es tenemos un experto un arquitecto no sé si lo voy a programar pero estupendo arquitecto y muy ducho el tema de normatillas yo cada proyecto antes de pensar la municipalidad lo llamo y él me lo revisa no lo revisa no para buscar tratas sino para que esté bien entonces en ese sentido que la medicina se checa ese que con otros ojos ve lo que no hace porque a veces a uno se le trae unas cosas en fin la verdad es una cosa que había que pensar finalmente en temas como muy prácticos como muy prácticos creo que el tema de la tercera revisión es bastante mal se genera un conflicto de interés porque hay una cierta tendencia a generar una tercera revisión porque claro si cobramos está mal está mal el conflicto de interés se debe ser de la vida tuve una experiencia porque sobre todo se genera el gran problema es el fin de año que yo tenía un proyecto que fue dos veces observado en fin y entonces no procura eso observado pero cambia la comisión y entonces me hacen una opción en consideración que estaban tan hechas voy a la comisión obviamente etcétera y le digo mira que están mal observados con eso así René tiene razón necesito que pague porque la revisión ha sido hecha y que cobró fue la anterior bueno le dije que tiene una paga que van a probar pero a ver lo entiendo lo entiendo qué pasa por qué no hacer que haya como trabajamos aquí yo cobro mi revisión una venta aprobada o sea hago mi champa o mi tarita no sé no sé cómo cobran la verdad pero creo que hay que resolver el conflicto de interés y que estoy seguro que todo inversionista refiere pagar pero lo digo porque lo he explotado el doble por el costo de la licencia bueno no de la licencia de la revisión el doble de entrada el doble pero sí entonces se ejita el conflicto de interés creo que hay que evitarlo último una pequeña idea es que creo que utilizaría en los edificios grandes tenemos un gran problema en los tiempos porque no se da licencia de construcción de excavación y de muros de ventajas independiente del proyecto eso hacer una excavación de 6 7 8 10 11 sótanos como nos obligan a hacer la municipalidad y sabor a esta locura resulta a un mejor anillo entonces si se pudiera hacer una licencia de construcción del anillo de excavación mientras se termina el desarrollo del proyecto tenemos 8 veces de adelanto de la cosa en fin algunas pequeñas ideas gracias gracias ahora le doy el turno por 10 minutos para que todo Jorge Sánchez Ferrer representante de Nomega bueno gracias disculparé quizás yo no voy a ser tan preciso pegador al tema como han sido mis antecesores porque soy evidentemente el más joven del grupo y quizás no he tenido desde por poco por poco soy el más joven y no he tenido no he pasado por las vicisitudes que han pasado probablemente mis colegas pero creo que eso es una retaja también porque tenemos como una nueva generación por llamarlo así tengo ciertas preocupaciones que creo que se tocan un poco y que de alguna forma son colaterales o tangentes a lo que se viene hablando aquí el tema del título de la exposición me parece interesante porque se llama apoyo a los inversionistas y siempre me he preguntado así como el arquitecto Fernando mi moderador se preguntaba por qué a veces vemos un enfrentamiento entre arquitectos revisores y periodistas porque yo me pregunto por qué a veces vemos a las jubilarias o a la inversión o al capitán en general como algo que esté enfrentado al desarrollo de la ciudad yo creo que eso es casi una visión generalizada de que no debe ser así el problema creo que es saber cómo canalizar este enorme flujo de inversión este enorme flujo de capital que es finalmente como decía Sintia el que construye la ciudad día a día estas grandes inmobiliarias estas grandes inversionistas son los que hace la ciudad en un país como este no es el Estado el que lo hace los grandes comunidades de los grandes comunidades de los grandes comunidades hasta viviendas multifamiliares en lotes pequeños son hechos por variables sumas de inversiones que son finalmente las que configura este conjunto de las ciudades entonces me parece que el problema es que no hay o no se sabe cómo canalizar esta inversión porque no hay una visión común de ciudad que debería estar reflejada en esta jurisdicción que se haría entre un reglamento y la normativa que hemos hablado de forma general no hay ni siquiera una visión general entre los mismos arquitectos no hay ni siquiera una visión en la que podamos estar a todo de ciudad algunos se han dicho nada aquí mismo se habla de la posibilidad de exceder en altura conseguir los retiros laterales y particularmente no sé si está bien pensar en una ciudad que tiene retiros laterales o puede ser el río de Janeiro una ciudad que es más de manzanas cerradas como lo que ha sido tradicionalmente Lima o París o Barcelona no hay ni siquiera todavía ese incipiente esa visión hacia donde hay que llevar toda esa inversión de los que ha venido y que sigue construyendo la ciudad yo quiero centrarme básicamente en el tema de las normas que dictan la vivienda multifamiliar y cuando hablo de normas me refiero esa justa posición que hay entre el reglamento nacional de construcciones o edificaciones el certificado de parámetros que finalmente es la visión plasmada sobre un papel que tiene un distrito o una municipalidad sobre cómo deben crecer sus barrios y un lote ¿no es cierto? porque está claro que en esta ciudad se hace básicamente lote a lote entonces es en esa justa posición en donde en los últimos 15 años que oigo ha elegido un tipo de edificio del cual se habla un poco y por eso también repito que me parece importante hablarlo y que creo que se puede sacar un montón de conclusiones Renato Leda tiene un artículo sumamente interesante que se llama La ciudad moderna que de hecho le ha dado título a un libro que recién le ha publicado este artículo del 1887 y es sumamente interesante se lo recomiendo para entender un poco por qué estamos en cuanto a viviendas sobre todo es una especie de paso morfológico sobre desde el que se llama Chalet hasta los fines de los 80 que es cuando él hizo el artículo hay una frase con la que casi le acaba el artículo que dice urge encontrar un nuevo tipo de edificio alternativo al Chalet el edificio en actúa esto que en 1987 era casi un reclamo de lo que parecía venerse hoy en el 2015 ya existe si nosotros analizamos el 80% dentro del 80% del proyecto que son realizados por las comisiones que son vivienda uno podría dibujar casi de demoria el tipo de edificio que ustedes revisan yo lo puedo dibujar ahorita como conocemos el tipo entiendo tipo como un edificio que ha sido tantas veces repitido que se ha vuelto típico y conforma finalmente la ciudad es este edificio que tiene una forma de hueso o de hacho que deja tres metros adelante tiene un bloque dejado de pozos o un pozo al centro otro bloque atrás que pues tiene un latino posterior ese edificio o la repetición de ese edificio es el que está conformando las ciudades y es el que genera la gran mayoría de nosotros vivamos mirando hacia pozos interiores en lugares oscuros con territorios quizás no en las mejores condiciones considerar que o barrio en los que básicamente vemos paredes medianeras con edificios de los edificios y eso llevado digamos a puntos más específicos que es finalmente lo que me interesa creo que hay un montón de normas que podrían ser revisadas revisando estos tipos que ya se han construido para hacer edificios mejores hay algo que a mi me hace que me aterra que es que usted puede buscar al mejor arquitecto al mejor diseñador quizás 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 alguno de los cuatro que están aquí para que haga un edificio multifaculitar entre medianeras y les damos el Reglamento Nacional de Construcciones y les damos el certificado de parámetros y ninguno va a poder hacer un buen edificio quizás alguno de ellos por el terreno quizás de un poquito más el bien es un poco más permisivo la alcumisión un poco más permisiva para poder hacer algo mejor pero la verdad es que normal lo que da como resultado el edificio que va a dar como resultado esa injusta posición entre certificado reglamento y lote va a ser un edificio mediocre por más de que el diseñador sea un genio bueno en realidad lo que queríamos buscar es que esa injusta posición no permita que haya edificios mediocres así el arquitecto no sea el mejor arquitecto del Perú como entiendo que pase en las ciudades más desarrolladas digamos que estas normas protegen de alguna forma a la ciudad o sea porque está de alguna forma también pensar que el arquitecto repito así no sea digamos el mejor diseñador va a poder porque ya está hay una visión que está plasmada en estos en estos documentos va a poder hacer un edificio que va a ir en armonía con un conjunto que ya está prepensado y para digamos ser más específico con algunos puntos me parece que quizás son fáciles de modificar o que incluso creo que podrían ser hasta digamos interpretados de forma distinta con las comisiones por ejemplo un punto crucial me parece el tema de las áreas libres si nosotros multiplicamos esos edificios de los que yo hablo en una manzana típica lo que vamos a tener es 35% de área libre que es lo que tiene que son 40% de área libre distribuidos en pozos de 4x4 5x5 6x6 busitos que van a tener 30 metros cuadrados y que una manzana de 100% podríamos en vez de tener un parque o una serie de áreas libres acumuladas de 1000 metros cuadrados o un parque central de 4.000 3.500 metros cuadrados lo que hacemos es tener una serie de pozos inservibles que no sirven para nada ¿no es cierto? y encima y ahí es donde hablo de la permisividad o donde podríamos estar del mismo lado digamos seguir a casi al extremo esta idea de la de la privacidad en donde uno tiene que subir a un muro de 6 metros más 9 metros más 3 metros de material ligero para que sea completamente imposible a tu vecino fragmentando aún más estas áreas libres cuando de hecho sí creo que he tenido opción de conversar con comisiones que han entendido que estas cosas a veces no son necesariamente pegadas al reglamento ¿no? otra cosa que me parece complicada digamos es el tema de cómo se usan los techos o cómo se arrematan los edificios en esta ciudad el otro día en una reunión con un carbolecino decía que era para él imposible arrematar un edificio algo tan esencial para un arquitecto se deja en las manos del hospital es decir yo con la simple norma de que puedo ocupar el 30 o 40% de la azotea pero no puedo ocupar los 3 metros primero del frente lo que estoy haciendo es simplemente dejar para que el propietario apenas se mueve pueda techar con un techito de madera con policarbonato con un techo con madera con un techo pintado y digamos un mes después del edificio se me aburó el edificio está rematado por una grasa de la visión de los propietarios no por la visión de la arquitecta entonces eso es algo que me parece algo tan básico y que podría mejorar en un minuto la apariencia de la ciudad en la repercusión de estos edificios y por último algo que también me parece fundamental es la relación que tienen los edificios con las calles estos tipos de edificios que en plantas o en huesos normalmente se relacionan con la calle o en uno porque el retiro entiendo que es un tema más profundo está permitido cercarse o digamos está exigido cercarse pero sin embargo imposibilitado de utilizarse porque ojalá pudiese digamos en algunas zonas no existiese la posibilidad de retiro y el edificio tendría una razón más cercana con la calle pero lo que quiero llegar es que eso hay si el tipo del edificio de planta es estar este hueso en corte lo que ha pasado es que el edificio es una planta típica que llega al suelo de la misma forma como se repite en todos los pisos entonces como llega al suelo de la misma forma lo único que hay que hacer para evitar que alguien se meta a tu casa digamos o para sacarle un pequeño jardín en el frente de retiro es sacarlo con un muro y esa repetición de edificios es lo que hace que tengamos unas calles tan digamos feas como las que tenemos ahora por decirlo menos no me parece un tema menor porque creo que lo que debería promoverse en esta institución del atornillamiento con norma es algo que así como debería permitir que se remate el edificio de una forma distinta permita al edificio pisar de una forma distinta y que tenga una relación muy distinta con la calle es decir departamentos que tengan patios rupes no lo sé eso ya será una discusión de esa parte pero lo que no puede seguir permitiéndose o fomentándose es que en la repetición de estos edificios tengamos calles que digamos son 100 metros de muro o de puertas de naranja y de ahí nos estamos preguntando digamos por qué hay seguridad en la ciudad y queremos funcionarlo con cámaras de video entonces creo que hay temas de un poco más de fondo que al menos a mí y también a mí eso no nos preocupa y creo que también deberían ser discutidos gracias gracias ahora le toca el turno por 10 minutos a la directora y me puedo obtener gracias Fernando primero quiero felicitar esta iniciativa como estaba Fernando cuando nos encontramos en el país después de muchos años he visto que hay un intento firme y buscado y que se está trabajando para introducir algún cambio en algo que nos preocupa también me alegro haber escuchado Arturo y él para hablar de los revisores urbanos tema que hasta hace un mes que era mencionado aquí en el colegio de arquitectos del ministerio de vivienda o una municipalidad era pecado uno mencionaba a los revisores urbanos y los mandaban contra la pared con un gorro de burro menos mal que hoy día pues alegro que se esté tomando estas iniciativas yo creo que la gran diferencia entre los ingenieros y los arquitectos es que los ingenieros estudian para lograr sus títulos los arquitectos somos arquitectos por obra de Dios cualquiera que se puede y eso nos vuelve en creativos y creadores nosotros somos creadores porque cada proyecto que hacemos es una creación personal nuestra y la hacemos pensando y manejando muchas variables con el cliente la relación con la municipalidad con las comisiones y etc y pensamos también en el gran problema que es aprobar un proyecto de hablar que toma un año y a todos nos consta que es un todo yo tengo ya 45 años de ejercicio profesional y cuando me gradué en el año 70 más o menos pero en el año 71 ya existían las comisiones estamos hablando hace 45 o 50 años pero si nos ponemos a pensar en los últimos 20 años y si nos remontamos a los últimos 50 años el mundo ha cambiado por completo todo ha cambiado Lima ha cambiado el sistema de franquete ha cambiado los asesinatos también han cambiado lo que tienes todo ha cambiado la tecnología los teléfonos pero hay una cosa que no cambia las revisiones técnicas se siguen manteniendo incómodos tal cual era hace más de 60 años y yo no creo yo no estoy no estoy en contra la religión estoy en contra contra pero yo no creo que en todo ese tiempo no haya nadie que se le haya ocurrido una idea que cargue un sistema que hoy lo estamos sufriendo pero no lo estamos sufriendo hoy lo venimos sufriendo de hace muchísimos años atrás y sin embargo eso permanece incómodo hay que escuchar una canción de un compositor un cantautor chileno Julio Lundhouser que hizo la famosa canción cambia todo cambia cuando él fue exilado por el Bolivar de Allende obligado a exilarse en Suecia y después le capacitó en sus creencias políticas y hizo esta canción cambia todo cambia donde dice que todo hasta él hasta su modo de pensar puede cambiar pero insisto las comisiones no cambian hace 70 años probablemente en ese sentido insisto y repito que lo hable que el colegio esté tratando este tema ahora y este tema se tiene que tratar con muchísima serenera y responsabilidad porque atenta contra los bolsillos de los arquitectos porque atenta contra la oportunidad de cobro de los honorarios de los arquitectos en la medida de un proyecto se demore que el arquitecto no puede cobrar sus honorarios y eso se traduce en las llamadas trabas burocráticas y al final la traba burocrática de lo que ya han dicho los colegas que me han antecedido que es se traduce en tiempo tiempo desanima al inversionista nosotros tuvimos un proyecto que se demoró un año y medio que no fue aprobado y hoy día de esto hace un año atrás en Bogotá están terminando un X 100 millones de dólares que se dejaron de invertir en el país tiempo que genera costos financieros tiempo que genera alto impacto en la oportunidad del uso del dinero tiempo que reduce significativamente los resultados tiempo mal aprovechado por los proyectistas cada vez que tenemos que ir a rodearnos como dijo alguien en la reunión pasada ante los miembros de la comisión estamos perdiendo tiempo que podríamos estar dedicándonos en otras actividades insisto también tiempo que genera pérdida de la oportunidad de pago de nuestros honorarios profesionales y tiempo que es muchas veces 45 años de la comisión profesional creo que su tiempo va a seguir en lo mismo pero que si he soportado ofensas y maltradas maltrados como te necesitan una comisión a las 9 de la mañana y te reciben a las 11 y media y eso es una realidad que no creo que me parece a mí porque cuando yo voy a la comisión y si me acuerdo como le das comenzamos por lo mismo pero eso tiene que cambiar yo creo que estamos en el momento de que esta cosa se cambie ¿quién es el culpable? no me importa cuando yo estudié administración una de las cosas que me enseñaron es no pierdas mucho tiempo en buscar quién es el culpable busca pierde tiempo dedica de tiempo en buscar las soluciones no buscar el culpable cuando te sobra el tiempo busca el culpable yo creo que acá en vez de buscarle quiénes son quiénes son los actores en esto los municipios en su conjunto a través de los precalificadores a través a través de los gerentes o gerentes de desarrollo urbano que en muchas municipales son ingenieros y abogados más arquitectos los precalificadores las comisiones todos tienen su grado de responsabilidad todos y también nosotros porque a veces nos queremos pasar de virus pero al final al final lo que pasa son estos resultados inversión detenida gente que se desanima arquitectos que no cobran sus soldadarios porque también se mencionó en la reunión que se hacía la mesa redonda pasada a pesar de que se habló de que hay proactividad yo de mi experiencia profesional de 45 años creo que muy poca proactividad entre lo que estamos vamos a pensar que podríamos estar peleados entre proyectistas y y revisores también tenemos que pensar que los revisores son proyectistas porque son creativos y creadores yo me encontraba todos nos hemos encontrado alguna municipalidad con revisores de otra municipalidad que van a presentar su proyecto así que todos vivimos exactamente lo mismo ¿qué hacer? ¿qué hacer? somos creativos yo pienso que lo que hay que hacer seriamente es una reingeniería intensa y profunda de todo el proceso no se puede cambiar dos o tres cosas se tiene que hacer una reingeniería integral de todo el proceso una reingeniería que nos dé un resultado eficiente equitativo y justo justo para todos para los arquitectos para la ciudad para los clientes porque al final nosotros somos profesionales que vendemos nuestros servicios para recibir un honorario y nosotros en el ejercicio profesional vivimos de las personas que tienen una idea una intención de ejecutar un proyecto que no es rompado no es posible creo yo que los arquitectos no podamos generar un cambio si somos los genios de la imaginación la gente nos gusta lo que somos imaginativos y no podemos generar un cambio hasta hoy no podemos generar un cambio sustantivo y estamos sufriendo si esto significa cambiar una ley hay que cambiarla porque no no podemos cambiar una ley no tenemos fuerza el gremio no sirve no tiene la capacidad o los recursos suficientes no me refiero a los recursos económicos sino recursos necesarios para hablar con el presidente con el ministro para cambiar una ley si hay que cambiar hay que hacerlo trabajemos en ello si esto es una tarea nada hay que poner una primera piedra hay que dar un primer paso para poder hacer creo creo que ya se está dando un primer paso para cambiar no conozco los artículos y los cambios que se están haciendo pero por ahí he escuchado que ya se está haciendo estas reuniones que está haciendo el GAM ahora me parece que es una oportunidad interesante pero que no nos suceda con aquel dicho como que he dicho que dice que las oportunidades están al alcance de la mano lo que pasa es que nosotros estamos con las manos en los bolsillos estas son oportunidades interesantes saquemos las manos de los bolsillos y hagamos las cosas estas cosas siempre como toda la vida todos los cambios en la vida requieren coraje requieren valentía y trabajo espero que nosotros los arquitectos cumplimos con ese perfil y creo que lo podemos hacer ¿qué hacer por el cuento? se ha hablado también de capacitar a los precalificadores o tener una instancia en los precalificadores validarlos con una certificación universitaria porque hay que considerar que la mayoría de los precalificadores inician una carrera municipal desde esa ubicación bueno hagámoslo que no suceda como le pasó la ley tenemos que validar y exigir a los municipios que los precalificadores estén capacitados exigir a los delegados del colegio arquitecto que cumplan la ley ¿cuántas veces vamos a comisiones y nos hacen observaciones que no cumple la ley que ponen el sello no conforme cuando la ley dice que para colocar el sello no conforme el proyecto es un desastre no se puede aclarar sin embargo eso no sucede en la mayoría de los proyectos sin embargo nos ponen el sello no conforme y ahora ayer después de 45 años perdón hace 2 o 3 semanas que hay observaciones llamadas insustanciales o sustanciales e insustanciales eso no está en la ley eso no existe y si no existe no se puede comprar porque en Perú existe vivir en un estado de derechos y la ley se debe cumplir no se puede utilizar observaciones que no están comprendidas dentro de la ley y hoy día la única ley que no se apaga o la cual también me refiero era la ley la 29 0 el colegio tiene que establecer sanciones disciplinarias aquellos delegados que no se ajustan a la ley porque que lindo va un arquitecto le observa los proyectos se lo rechaza lo perjudica no cobra su senorario queda bien a pesar de que esta comisión pudo haber cometido un error y los señores siguen tranquilos un minuto siguen tranquilos calificando y los arquitectos proyectistas nos vemos en problemas bueno aquí Fernando me está diciendo que ya ahora yo pido disculpas pero insisto en el tema de los revisores urbanos los revisores urbanos no son una competencia o podría ser una competencia de las comisiones tiene que ser la libre opción el proyectista que quiere ir a un revisor urbano va y el que quiere ir a la comisión va una cosa no incluye la otra si es un tema de recursos hay formas de que igual los revisores urbanos le paguen al colegio de arquitecto lo que le corresponde gracias Fernando disculpen tantas gracias 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 Ahora vamos a escuchar las opiniones que tienen casualmente los revisores. Y para eso vamos a empezar con el arquitecto Víctor Tariño y el secano de la coalición arquitecto de Perú, regionalismo. Buenas noches. Bueno, toca ver el tema de los delegados, defensa, crítica, no sé, hay que ver ese tema. Y bueno, estoy enmarcada dentro de la ley para los 20.90 y sobre la ley para los 20.08. Bueno, dentro de mi experiencia como revisor he visto varias cosas, ¿no? Una de esas es la de muchos arquitectos que ingresan su expediente para que los delegados den la receta, ¿no? Ese es un problema que a veces he movido bastante, porque ellos, como saben que la ley dice que el revisor tiene que indicar todas las observaciones que están referidas al proyecto, ¿no? Entonces el arquitecto presenta su proyecto y espera que hayan la receta, ¿no? Y lo que no está, lo que se le pasó al revisor, ya la pasaron también, ¿no? Entonces si se equivocó en algún, si se equivocaron en el retiro, qué sé yo, ya el proyectista creería tal, todo salía, y eso está mal. Y respecto a la tercera revisión, que es bastante criticada, esa tercera revisión también viene después de que tienen el derecho a una reconsideración. Cuando un arquitecto que realizase su proyecto dos veces, tiene el tema de la reconsideración antes de pedir una tercera revisión. No siempre es necesario pagar para pedir una reconsideración. Ese es el derecho que tienen los arquitectos. Y también el procedimiento va a una revisión superior en otra instancia. Entonces, este, claro, es tiempo, pero también tiene que estar sustentado, tiene que estar sustentada la revisión en base a las normas, ¿no? Eso sí, dentro de la Comisión de Asuntos Técnicos vemos bastantes reclamos también de los proyectistas, porque algunos delegados verdaderamente se sobrepasan un poco en sus funciones. Están pidiendo una carta de un ingeniero para ver si el punto pasa o no pasa, el certificado de cuál es la dicha técnica del ascensor. Hay cosas que verdaderamente, si no están en la norma, verdaderamente no pueden ponerse una observación. Y eso sí es una crítica de los delegados. Los delegados a veces, sobre todo, creen que están en un taller de clases y están diciendo esto es así, esto es así. Los arquitectos se suponen que cuando han diseñado saben perfectamente cuál va a ser el tamaño del ducto. Y por último, midieron un ducto similar a su proyecto, a lo que se siente su proyecto y simplemente le hicieron hacer. No necesitan presentar la ficha técnica para poder decir que el proyecto está bien. No necesitan presentar la ficha técnica para poder decir que el proyecto está bien. Gracias, arquitecto Víctor Cáñez. Le toca el turno ahora al arquitecto Luis Miguel Pacán, el delegado de Cácero Nacional. Muchas gracias por la invitación. Sí, de todos. Bueno, nos he escuchado atentamente a todos. No son del minuto de Bancos, somos todos amigos. Yo soy lo deletista también. Sí. Yo soy lo deletista y también soy revisor. Yo, justamente, entro a hacer revisor porque cuando comencé mi carrera profesional, me vi en muchos aspectos, como mencionaba, pues, de arrodillar tantas posiciones. Y quise entrar para cambiar un poco esta problemática. Y, realmente, ese es mi espíritu, como delegado, en todas mis carreras, ya casi 15 años consecutivos, interrumpidos, almaneses, delegado y siempre he respetado a mis colegas. Cuando se necesita a un arquitecto bien nacional, estoy atento a que se cumpla la obra y se va a recibir que no abuso jamás. Así que me preocupo de que, porque yo no es el tiempo en tarde, porque, entonces, se acuerdan de que, o pongan a perder a tres horas, haciendo perder tiempo, de estar ahí a la mañana y ya tienen a la una de la tarde. Bueno, yo me preocupo, justamente, de no ver lo que me hacían a mí. Entonces, bueno, ese es un poco un tema para decirle que el proyectista también es delegado, pues, delegado, y, bueno, podemos cambiar la cosa. Algo que se ha escuchado es, por ejemplo, lo que pasa en las municipalidades, es el tema de las realizaciones, de la tolerancia a cero, por ejemplo, en algunas ordenanzas que, para mí, son inadmisibles. Es que los arquitectos delegados tiemblan porque son amenazados por las autoridades municipales que van a ser denunciados ante la OCE y no aplican su criterio. Y por medio de un metro cuadrado, que falta de manera libre, se desarrollan el proyecto. Así, así, yo, en lo que he vivido esta lucha. Bueno, entonces, bueno, no todos los delegados son malos, como, como se suele pensar, hay delegados buenos, hay delegados que, bueno, yo creo que los concursos de delegados deberían exigir que los delegados deportivos seleccionados tengan un mínimo de diseño de área en su día de diseño, ¿no? Para que se pueda aplicar, porque yo considero que también he encontrado muchas comisiones, que estoy seguro que no tienen, pues, el oficio de arquitecto de estar sentado en su tablido, en su computadora, no saben calificar, no saben valorar el esfuerzo que un arquitecto pone a hacer su diseño. Bueno, deseo la verdad, acá el texto. Ok, gracias, arquitecto. Bienvenido, ahora le toca el turno a la dirección de Javier Casabella de Araño, delegado Carlos Fernández. Gracias, buenas noches a todos. En mi caso, Martín, en el cual es Miguel, y como se ha señalado, también soy proyectista, comprendo perfectamente las inquietudes de nuestros colegas. Creo que es un tema complicado y aquí tenemos que hacer algo para tratar de evitar ese problema. Ese supuesto roce que existe entre comisiones y proyectistas y viceversa. Creo que debemos partir de prepararnos bien las normas. Debemos de tratar, y aquí es una tarea específica del colegio, en modificar criterios entre todas las comisiones. No puede ser posible, yo estoy en su obra, que haya comentarios dentro de la misma sala de evaluación donde digan, ¿pero por qué usted evadúas en la otra comisión han rechazado? No puede ser, yo no soy quien para juzgar, pero creo que en Bélica debería tomarse cartas en esto, porque hay una disparidad de criterios, y esto no puede continuar. Sin embargo, solamente la experiencia en sur. Yo estuve hace años en San Isidro, y ahora enterándome de la tolerancia a cero, me parece también algo que es esto inaconsible sur. Es más, deberían intervenir eso, eso no se puede congerar. Ahora, en cuanto a la experiencia, sí, la experiencia proyectual de las comisiones es una cosa esencial. Nosotros tenemos que saber que se siente al otro lado del territorio. La angustia que se siente y la responsabilidad que uno tiene sobre los hombros para con los clientes. Esto también de la tercera revisión, que yo recuerdo contigo, Cintia, no debería haber correcido, lo debería ser una sola vez. A mí en lo particular me pasó también en una oportunidad que un bolera me dice, oye, pero te vamos a cerrar esto para que haya un pago, un pago, una tercera revisión. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Cómo empiezas en tu colegio? ¿Qué más plata para el colegio? En fin, es como una droga, pero me parece una droga, pero en fin, es más intolerable. En cuanto a los informes de precalificación, sí, los precalificadores alguna vez se vienen intencionados, otra vez se van intencionados. La mayoría de la norma también siempre ha sido de formación de arquitecto, pero hay algunos que tienen carrera municipal nada más. En este caso ya quedé de nosotros, a nuestros criterios, a catarlos. A mí en lo personal del surco, el otro día, el precalificador me dio 24 observaciones para un proyecto determinado, de las cuales solamente 4 eran aceptables. Pero vamos a ver la diferencia. No puede ser, creo, sucedió lo que comentabas, que un copy page y se acabó. Es también terrible. Tenemos que también hacer un esfuerzo de atender a los clientes, con la remunera, perdón, a los proyectistas, cuando nos van a enterar y piden cifra. A mí me ha pasado, hace años, en Lurín, me hicieron esperar dos horas y media, y en Lurín, me faltan los recursos, no había ni un banco donde se está. Encima estaba roto en la luna, es un frío. O sea, con todo ese padecimiento, me tienden que encima me rechazan el proyecto. Pero bueno, también otra cosa no pasa, pero sí es cierto, el respeto es mutuo. Y ahí, yo sé, que a Pana sí siempre se menciona eso, pero todavía hay una cartita por ahí que se usan algo. Tenía también que mencionar esto de la aprobación con observaciones que había antes. Creo que es un tema meritario, creo que es un tema que debería tener la posibilidad de regresar. No es lo mismo presentar a nuestros clientes que nos han rechazado, decirles que no hay que rechazar, pero que nos han rechazado con observaciones. Donde la misma, en un momento, puede expresar que lo que es subsanable es una cosa simple y de tránsito inmediato. Creo que eso debería pensar, si debería regresar como antes. Pero bueno, eso lo dejo en manos del colegio, por eso sabrá, en la cálida que veré. Otra cosa también, y se los cuento como un tema tan bien complicado, es cuando hay imposiciones o interferencias, por ejemplo, de los delegados a dos, o de la misma representante de la municipalidad, donde se imponen a las comisiones. Hay comisiones que no tienen carácter y no saben cómo sobreponerse al que este Abay San Pedro cuando los avasalen. Yo en lo personal he tenido una experiencia donde sustentaba el proyecto, y la delegada de la municipalidad lo amenazaba a la comisión para que no... ¿Por qué? Yo decía, pero señor, por favor, usted manifieste en lo suyo, que tiene que intervenir. Y seguía con esa carrera de amenazarlos, incluso presentaron una denuncia contra ellos. Bueno, finalmente me rechazaron el proyecto, no me quedó más que yo venir con la tuta acá, preguntar al colegio qué hago, y me decidieron presentarme una denuncia de esa arquitecta. A verigo, ya tenía tres denuncias encima de otras colegas, por situaciones parecidas, y sinceramente no se había hecho nada, y seguía como delegada a los perjudicados. Finalmente acordé por otro conjunto de proyectos, que ya se hizo de interés social, de interés nacional, y ya se ha dado mal bien, pero no de exceso, no se había que admitir eso. Por último, y bueno, esto es una cosa de forma, pero me parece también que los formatos estos, y esto lo hablo a nivel delegado, los formatos que llenamos, creo que deben revisarse, modernizarse, simplificarse, y poner solamente la información, creo yo a mi juicio, más pertinente. Entonces, eso es lo último que me interesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca a la que nos turno a la revista Liliana y a la Silva, delegada a cabo regional. Buenas noches, entre todo gracias por mi invitación. Creo que se han expuesto un poco de vista, tanto en la primera mesa de la Rorte de Mujos, como en las dos o tres semanas, y que de alguna u otra manera se han reiterado en esta segunda mesa. Y muchas de las cosas que se ponen parten por un cambio en la normativa vigente, una modificación de la 1990, una modificación de la 008. Muchos cambios que creo, y por lo que he escuchado, el Colegio de Pintos está trabajando. Hay normas contradictorias, los municipios sacan su normativa, nos dejan a muchos como delegados sin mucho que hacer. Estamos amarrados y contra la espalda, la pared entre el proyectista y el representante del municipio. Entonces yo creo que, si bien se han expuesto todas las cosas que deben cambiar el nivel de monopía para el líder de la ciudad, que deben ir a las inversiones, yo quisiera hablar un poco más del tema de que hay cosas que se pueden hacer dentro de la normativa vigente. Creo que se debería utilizar, como es un aspecto de la creatividad que tenemos, para buscar salidas inmediatas al tema. Bueno, aquí hablamos de modificación de normas, pero yo creo que deberíamos sentarnos, nosotros arquitectos, delegados, proyectistas, que las entidades municipales, que si bien es cierto, son muy duras desde su punto de vista, y tratar de encontrar soluciones ya. En mi punto de vista, y tratando de una solución rápida al tema, deberían formarse tantas comisiones que tienen colegios de directos, les digo que es una comisión formada por los tres principales actores, son delegados, proyectistas y miembro del municipio, que son al final los responsables de los tiempos, porque la ley es muy linda, o sea, la ley dice que un proyecto, o uno de los proyectos de aprobarse de determinada cantidad de días hábiles, una licencia, creo que es en 20 días, que son cosas que realmente no se cumplen. Entonces, yo creo que se ve que era una comisión, y que esa comisión, como en todo proceso, y hago la conversión con procesos en empresas, o sea, cuando uno tiene empresa, y el proceso no funciona, pues el proceso tiene que implementarse de evaluación, y tiene que implementarse en mejoras, y tiene que hacerse estudios, y tiene que llevarse a todo eso a números y estadísticas, por si no sabemos cómo mejoramos. Entonces, ¿por qué no se hace una comisión? ¿Por qué no se invita a dos o tres municipios, quizás los más representativos, quizás los que tienen tendencia a apoyar la educación, o quizás los más espalhados pueden ser un municipio que tenga muchos expedientes, que tenga precas, que es un municipio que no los tenga, y quizás algún tipo de delegado le tenga que hacer la recalificación, y se trabaja con ellos para mejorar procesos, pero bajo la normativa vigente, porque no podemos esperar el cambio de la ley de 909, no podemos esperar el cambio del decreto supremo 008, ni podemos esperar el cambio de la A010, o sea, es demasiado tiempo, y creo que nosotros no podemos esperar, los proyectistas no pueden esperar, los empresarios no pueden esperar, se pueden hacer tantas cosas, como uniformizar este formato de recalificación, acta, servición de uniformizar criterios, de los revisores, hay un municipio que es el que tiene más comisiones, son seis, y yo lo he escuchado de surco, que dice, en tal comisión que no pueden aprobar, pero en tal comisión de repito de la prueba, o sea, ¿cómo es que haya esa falta de nojibilidad, en criterio de comisión? Entonces, yo creo que se van a hacer cosas, yo creo que se van a hacer cosas, pero hay que entender, y hay que verlo desde el punto de vista que son procesos, y los procesos se miden, y se miden con, y tienen que dar resultados en que hay estadísticas, el CAP recoge las actas, por lo menos, supuestamente las actas tienen acá, se hace algo en las actas, ¿se sabe cuáles son los municipios más hemorrosos? ¿se sabe cuántos proyectos se van a ir en primera, en segunda, en tercera prisión? ¿se sabe realmente cuáles son los errores en que caen generalmente los proyectistas, o por qué generalmente se están desaprobando los proyectos? Yo creo que habría que estudiar eso, sacar estadísticas, y vas a trabajar desde ya, porque, como ayer me enseñó a los proyectistas, yo también soy proyectista, he estado al otro lado, y creo que el tiempo es fundamental, y no podemos seguir esperando. Entonces, yo creo que hay que trabajar juntos, hay que tratar de hacer esto, y hay que establecer, hay que tratar de trabajar con municipalidades, que están estableciendo, no sé, proyectos pilotos, o sea, cuando uno tiene que hacer que mejorar un proceso, tiene que implementarlo a un lado improbable, y si funciona, pues se puede generalizar a otros municipios. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué actuamos como burócratas? O sea, nosotros como delegados, lamentablemente, yo he vivido en la época, soy delegada, hace un año y pico, o sea, se va a estar entendiendo en el tema, no he vivido en la época en que los revisores o los delegados no eran servidores públicos. Ahora, con la nueva ley, estamos bajo la ley 744, tenemos que cumplir, y claro, somos sujetos a que nos investigue la dosis, que quebramos, o no una norma, entonces, somos sujetos a que nos amenacen, los municipios, y una serie de cosas, pero de lo que yo he preguntado, y de lo que me han contado, las cosas no han cambiado mucho, ni los tiempos se han aportado, desde que éramos o que no éramos, que se ha venido de públicos, que estábamos bajo funciones penales, civiles. Entonces, yo creo que, el colegio, y nosotros, tenemos que cambiar, un poco el chip, de que tenemos que funcionar, como una, tenemos que actuar, y tenemos que mejorar procesos, pensando que somos una empresa, y que si no mejoramos, perdemos dinero, si perdemos dinero, nos vamos a la tierra. Creo que eso hay que ir entendiendo, y en función de eso, poder mejorar, y mejorar de manera rápida, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, sin esperar a ver la actividad en la novena, pero hay que actuar ya. Gracias. Gracias. Buenas noches. Agradezco la invitación al respecto. Gracias. Yo, bueno, ya casi todo lo han dicho acá, desde los que me han servido, tanto proyectistas como profesores, también soy proyectista, y también he sido, he participado dentro de la función municipal, como ingeniería. Entonces, en el respecto, creo yo, hay puntos que no se han tratado. Respecto al retraso, de los proyectos de la aprobación, por las comisiones, a veces, no es tan cierto, de que demoran mucho. El problema es, que llegue el expediente, de anteproyecto, a la comisión. Y yo le doy la razón, a la delante de la ley, que yo le doy, donde yo, mi comisión se ha aprobado, luego de un año, un año y medio, porque usted le dijo, su anteproyecto y consulta. ¿Y por qué? Porque simplemente, el práctico previo, en la municipalidad, le hizo una serie de observaciones, y le dio una serie de requisitos, que no lo habían pedido, y se paró, ante el propio consulta. Entonces, eso está sucediendo, en la mayoría de las municipalidades, no realmente, en las municipalidades principales, como Surco, las marinas, aquí sí, los diaportes, pero sí, los historiadores, que están en la iglesia, en Lima. Entonces, este es un punto, que tenemos que tomarlo, así a conciencia. Tenemos que, no sólo participar acá, en esta mesa de la onda, los proyectistas, los revisores, sino también, los funcionarios municipales, los revisores, inclusive, invitar a los que son, inversionistas, para que todos, en conjunto, tomemos conocimiento, del problema que tenemos. Entonces, las soluciones, ya las están durando, ¿no? Lembrar un poco, la normativa, ser más explícitos, es cierto, o sea, hay condiciones, que de repente, son muy pegadas, a la ventra, muy pegadas, de alguna forma, y simplemente, observan, y la mitad de la mente, lo es cierto, perjudica, tanto a proyectistas, como a inversionistas, por detrás de los tiempos. Pero también, pero también, es necesario, que los proyectistas, debemos estar actualizados, existen normas, y normas que se dan, cada cierto tiempo, y naturalmente, uno no se actualiza. Entonces, ¿qué sucede? Como dijo, el principio, el principio, presenta un expediente, sin haber realizado la normativa, entonces, ¿cuáles son los objetos, de la normativa? Nosotros, si tuviéramos, su pleno conocimiento, de las normativas, si tuviéramos, su pleno conocimiento, de las reglas, que serán, para presentar, un proyecto, pues, las operaciones, serían mínimas, ¿no? Y entonces, no tendríamos, nada de cosas. También, es necesario, realizar, muchas normas, en las cuales, por decir, la altura de inscripciones, o serán en metros, o serán en pisos. Hay, muchas vías, que son demasiados, escritos, en su certificado rámico, después en pisos, y no te permiten, este, lograr, de repente, un piso más, considerando la conversión, del piso, a la altura, que son 3 metros, y que lo dice, realmente, con esas indicaciones. Ya. Sin embargo, eso, te lo dice, en la municipalidad, y te lo, te lo, te lo ponen, como un punto, en que tú tienes que aplicarlo, sí o sí. Entonces, hay cosas que, a veces, este, las municipalidades digitales, de repente, no sé, si tienen un buen criterio técnico, o no, han sacado sus normas, han sacado sus normas, y no tienen ahí vigentes. Entonces, de repente, el colegio de arquitectos, debería, formar, es una comisión, en propiedad, puede ser, o dentro de los profesionales, con, con bastante, ya, conocimiento, no, necesidad, y asesorarlos, y ver la posibilidad de mejorar, esas posibilidades formales, de esta manera, y que los informicemos. Entonces, creo yo, que en ese aspecto, debemos, y se, en tiempo, otro aspecto, que también hemos encontrado, o que yo he encontrado, como revisor, es, profesionales jóvenes, profesionales jóvenes, que actualmente, por una buena, o por una bendición de Dios, tuvieron un proyecto grande, y han presentado, la municipalidad, son profesionales jóvenes, que a veces, tienen, le falta, criterio de diseño, y le falta, normatividad, eso hemos encontrado, entonces, las observaciones, se las hemos dado, es más, en la comunidad, que han tenido, que convocar al proyectista, y un poco, como decía, desde el, que totalidad, darle la receta, darle, las características, cómo debe levantar, su proyecto, si no, dos, tres observaciones, y, y bueno, no es justo, que tampoco, digamos, una tercera, o una cuarta, para la revisión, entonces, simplemente, hay que convocar, a la persona, y apoyarla, por lo menos, yo, en lo que vengo, de los proyectos, como revisor, hemos tratado, apoyar, a los proyectos, proyectistas, se les habla, las facilidades, es más, hasta no se hemos tomado, el momento, de agarrar, y buscar un teléfono, y convocarlo, directamente, si sabes que, tu proyecto, de tal y tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, por favor, asiste, el paso de carácter, y en el caso de otro lado, a este, que se llegaba, entonces, yo creo que, ya hemos hablado, hemos hablado, todas las cosas, que tenemos, este, como, como, este, observaciones, al proceso, y es el momento, de empezar a actuar, ya tenemos, bastante, 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 bastante información, y por esto, yo creo que, todo esto que hemos, recabado, podemos pasar, el marco y negro, y que salga, muchas gracias. Gracias, perfecto, siempre le he dicho, por favor, las preguntas, que sean precisas, a la cultura de Dios, adelante, perfecto, gracias, no, más que una pregunta, yo quería hacer un pequeño comentario, respecto a las terceras revisiones, sucesivas, y a este incentivo perverso, de este marco de Isabel, la forma como se distribuye, cuando me dice acá, el tecano, yo me acabo de enterar hace poco, cómo se distribuye, y el pago, así como todos, que el 70% de todas las personas pagadas, por la revisión, regresa a los delegados, los delegados cobran, pero una bolsa, de manera homogénea, o sea, no hay que, porque yo, me descalquilo este proyecto, yo voy a cobrar, no más, y el político, me pide el 30% por administrar, y por sobrevivir, el segundo tema, que quería contar, es que, el año pasado, en el concurso de delegados, Lima requiere 140 candidatos, un 70 comisario, se presentaron 170 candidatos, en 170 candidatos, lo que hay para seleccionar 140, si ustedes suman a los suplentes, en este momento, por lo menos, es un problema crítico, porque ya hay algunos casos de comisiones, que por rápido, no se pueden concretar, y ya no hay, prácticamente, donde se acarcelaron, entonces, yo y poco, yo, un poco también analizo, para que todos aquellos, empresarios, que aquí, como los proyectistas, delegados de la izquierda, también, pues los, los proyectistas de la derecha, de pronto, pues, hago gran esfuerzo, también, pues, se presenten a los concursos, para ser delegados, y contribuyan, de primera mano, pues, gracias por el momento, por lo menos, gracias por el momento, gracias. Aritito, puede esperar un ratito, para que se escuche. Está prendido. Está prendido. Está prendido. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. ¿Otro? Sí, ahí en el fondo. Lo apago, lo aprieto y lo pago con la batería. ¿Cómo se puede pedirle a mí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Atrás, el arquitecto, por favor. Buenas noches, con todos sus colegas. Una pregunta, con todo respeto, y le ha dado gusto escuchar la expresión del arquitecto Filares y del arquitecto Poyoni, muy realistas en cuanto al desarrollo de la arquitectura en el país. Entonces, cuando habló el arquitecto Poyoni de la responsabilidad del profesional y puso el ejemplo del médico, muy clara su posición, conocido plenamente con él, y en la mesa redonda, un nuevo grupo que yo participé, pide un planteamiento. Es que la responsabilidad del proyectista debe ser exigida en su máxima expresión, porque los profesionales arquitectos que ejercemos nuestra profesión, como proyectistas, constructores, promotores, delegados, funcionarios, etc., hemos tenido un ciclo de preparación, por vocación, por decisión, y ostentamos un título profesional en nombre de la nación, lo dije en esa redonda pasada. Nuestra responsabilidad debe ser total, como profesionales que somos. Hice la propuesta, y no sé si el arquitecto Poyoni puede ampliar esta propuesta que hice, que las comisiones solamente revisen el cumplimiento de los parámetros urbanísticos e indicatorios exigidos por las municipalidades. El profesional, proyectista, es el responsable de su desarrollo arquitectónico en el proyecto. Y debe firmar una declaración jurada en el desarrollo de la edificación, porque pasa muchas veces, y lo digo por experiencia y casuística, de que se aprueba un proyecto en papel y se ejecuta otro en obra, y luego vienen los problemas de la finalización de obra con modificaciones, y se atenta contra la realidad arquitectónica. Y lo que lleva al arquitecto muy joven es una cosa muy cierta. Con tantas normas lo que se hace es limitar la creatividad del arquitecto. Los proyectos que salen, de hecho, por arquitectos muy buenos que sean, con tantas limitaciones normativas, se convierten en proyectos de niña calidad. Yo creo que se debe rescatar la calidad del ejercicio profesional del arquitecto en el país. Debe hacer la libertad de creatividad, de ser creadores de su proyecto, y ser responsables de profesionales, como lo ha dicho el arquitecto Poyoni, en el ejercicio de su profesión y en el proyecto. No se debe revisar detalles arquitectónicos, ningún anteproyecto, ningún proyecto, por respeto a colega profesional. Ningún médico somete la receta que da a su paciente a otro colega. Él es el responsable. Y cuando está en un quirófano, él interviene al paciente bajo su responsabilidad, y su condición profesional que es. ¿Por qué los arquitectos no tenemos esta calidad profesional para ser responsables por nuestro proyecto, por nuestro asociado? Gracias. Eso fue. Gracias. 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 Por ejemplo, a veces dicen, ¿por qué no me presento en la comisión? Porque yo no quiero ser responsable por el proyecto de otro. De verdad que no. Yo soy responsable en mi proyecto. Y hacerme el cargo de la funda de la funda de la funda, y decirlo que me haga juicio. Que me haga juicio. ¿Ya? Al cerrar, solo quería decir otras cosas más. Dicen, hay un exceso de norma fidelera. Porque los tiradores sacó 500 sublimitas en el pasado. ¿Quién la puede saber? Adiós. ¿Y por qué? Porque la normativa no pasa por planificar algo, sino porque el vecino se ejecutó de esto ya. Normativo no se mueve. Entonces, ni siquiera es eso. Ni siquiera es el caso del que hace la norma como arquitecto. Creativo. Ni siquiera es eso. Es reactivo. La delcalde no tiene la próxima elección, menciona todo el mundo para que no se pueda. Eso no puede ser. No sé, ni puede ser. No sé, ni puede ser. Pero tiene la obligación de ser. Si no, sentimos en barrio. Generalmente, en relación con la estructura, y además, es una ecuación. Es una ecuación con múltiples variables, en las cuales hay que hacer esa ecuación. Creo que dentro de esta ecuación, es terrible haber sacado el tema de la densidad. La densidad es el instrumento en el cual se planifica el crecimiento de la ciudad. Se ha quitado por un tema de expresión de los inversionistas. En el caso de muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? ocupación de sueldo. Yo estoy muy en contra de que no hay la agencia. Y lo digo, ¿por qué? Porque eso implica que los municipios, para controlar la intensidad, se inventan el tema de los departamentos financieros. Lo cual es terrible. Pero ellos se están metiendo en el mercado. O sea, porque, si tú puedo creerlo, tiene 60 metros, etc. Yo vivo en Miraclores, en la obra, en el mismo lugar. Bueno, mis hijos no van a poder ir ahí, porque no van a poder tener los departamentos de los medios y los de dólares. No van a poder tenerlo. Tendrán que ir también en el mercado. Entonces, tendrán que ir en el mercado. Entonces, repensar densidad, constructibilidad, área libre y altura. Por eso son temas de negocio. Ok, gracias, doctor Luis. Gracias. Gracias. Voy a poder estenderme más de un minuto. Y no, precisamente, para hacer preguntas. sino porque quiero compartir con ustedes alguna de las modificaciones yo decía que quería compartir con todos ustedes las modificaciones desde el momento tenemos un gran vacío en el marco normativo en todo lo que se requiere la norma técnica y ahí el colegio tiene que hacer un gran esfuerzo para poder trabajar en ese campo que significa la creación de las normas técnicas de la ley con todas las normas municipales y esto es porque no solamente el plan de sobrevivir el documento de la misma está desactualizado sino que la evaluación y la resolución de los planes de formación de los planos humanos que se explora donde se va a ir a provinciales que retiene muy bajo y esa es una limitación para la aprobación de los colegios de la escuela pública y entonces es importante cumplir ese vacío y esto de la gente significaría que las regionales los órganos centralizados de los colegios del colegio profesional deberían actuar incluso de repente hasta conformar con sus tipos de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales y delimito a las recomendaciones que hemos planteado en esta comisión para ver que de alguna forma coincidimos las que se han notado las que se han acordado por eso muchísimas entonces por ejemplo en el tema de habilitación en terrenos y sodificación hoy no es posible habilitar ningún terreno rústico y perioso si no se ha comprendido el programa de su gran acá estamos dando la posibilidad de que se puedan habilitar naturalmente con los estudios de base adecuada que significan la aprobación de los gobiernos integrales los proyectos de inversión pública parecía que hubiera un gran vacío la toma general dice que también los proyectos de inversión pública deben ser aprobados por comisiones técnicas siguen para el viernes nacional de la web salió una norma con la 356 que señala que si es un si este proyecto da un servicio público básico está exodiado y entonces por ejemplo cuando uno se presentó un expediente en un colegio y se le calificó como un proyecto de servicio público básico por lo tanto se acroja la modalidad A automática entonces todos los proyectos públicos están calificando de ese modo para sacar el otro carácter tenemos que sincerar el tema obligándolo a pasar ahí hemos acordado que los proyectos de inversión pública deben tener la opción que se basen por una comisión perdón por un revisor urbano o incluso una comisión técnica permanente que se la describo luego también sí con los que deben incorporarse el dictamen de probar conservación no de más expresiones hablando de la comisión técnica permanente muchos distritos y provincias no tienen permitido comisiones técnicas y entonces el vacío debe ser cubierto o por un revisor urbano pero de repente no le conviene ir a este lugar o por una comisión técnica permanente que estaría funcionando dentro de las regionales y provinciales y entonces en cada regional también la comisión técnica permanente que sería una opción para la aprobación del proyecto de inversión público como lo mencionaba o de cualquier proyecto que un inversionista privado quise hacer sabemos que bien se por ejemplo de los grandes pobres que se han relectado en la regional tiene dificultades para aprobarse simplemente si no tiene confianza en la comisión municipal se va a la comisión técnica de la media esta comisión técnica permanente también resolvería estos problemas que ustedes ya han mencionado es que necesitar que alguien le tenga que decir una opinión respecto a una discapacidad o respecto a un examen de una comisión técnica municipal la legislación del presupuesto urbano es un aporte interesante que coincide si antes se decía que debía estar reconocido por la municipalidad y la última por el ministerio acá ahora lo que estamos diciendo es que es acreditado al proyecto de los interés así como la proyecto de los interés acredita a los delegados también tendría que acreditar a los instituciones de los no a los precios nosotros consideramos que no debería intervenir los regados porque la autoridad la competencia y la unidad de los delegados no los precalificadores no generamos instances intermedios que puede existir informes de precalificación por supuesto firmado por arquitectos colegiados y alimitados sí pero de ningún poder son vinculantes y eso es importante que el delegado tiene que reconocer no es vinculante como también hemos discutido que las cartas y las opiniones de los funcionarios municipales o de los ministerios tampoco por el momento no pueden ser considerados opiniones vinculantes sobre esa base se han dictaminado licencias y hay algunos funcionarios que han terminado siendo denunciados por basarse y apoyarse en una consulta que no tiene carácter ningún el delegado de seguridad hay un principio que el arquitecto está preparado en la competencia para resolver los problemas de seguridad nadie se imagina como se dijo que un arquitecto no va a arreglar por la seguridad de sus usuarios de los usuarios en su proyecto y entonces lo que creemos es que todos los arquitectos en general debemos capacitarnos y complementar la formación en los aspectos de seguridad y eso debe ser cursos indipensables de las universidades porque reconozcamos que en esta generación nos hemos formado en seguridad en la práctica no lo hemos aprendido en la academia y por lo tanto no es el parte inherente de la formación y creemos que en el futuro no debería existir el delegado de seguridad pero el delegado del problema es que no es suficiente para calificar en esta fase de transición los delegados de seguridad no tienen por qué participar en los proyectos residenciales en donde no se da la característica de afluencia masiva del público y por lo tanto los delegados de seguridad suelen tener participar en los proyectos que no son residenciales pero la característica de que cuentan con afluencia del público masivo también estamos incluyendo un artículo precisando que las normas principales de guardar coniendo las normas de biojerarquía pues que obviamente ya se hable del tema y hemos también definido lo que es modificación sustancial porque hay un gran pasión en lo que se interpreta como modificación sustancial en los antiproyectos y en los proyectos porque eso está significando que incluso en la etapa de ejecución de obra puede paralizarse una obra así que se identifica modificación sustancial porque lo obligaría a que pase a que presente un proyecto de modificación y naturalmente pasa la comisión no se pase eso de la ejecución de obra muy bien este es un poco el resumen de las ideas que hemos estado dirigiendo en la comisión y en la segunda ronda de la comisión que yo iba a dar si hay que escuchar a las dos sugerencias más de parte y gracias yo agradezco la intervención del arquitecto lo que decía bastante claro es casi una síntesis de lo que nos está conversando también hoy bien y solamente quiero dejar en claro un tema que no digo tan poco exista y que me acaba de suceder hace poco tiempo y creo que no se puede hacer para ninguno de nosotros en la región de la técnica solamente hay cuatro instancias que es arquitectura estructural y central que es solamente acompañar a la gente pero no es un dictamen a parte y luego me sacaron un quinto dictamen que era electrónica y comunicaciones yo he creado ese dictamen lo que quería sacar quería que yo presente un proyecto firmado electrónico yo sé de dónde está la norma cuál es la norma de dónde ya está el colegio para que se tienen esa progresión y es una ría muy genética y tuvieron que retirarlo y solamente aprobar instalaciones eléctricas pero no nos dijimos si no hubiesen peleado se hubiesen puesto eso y se queda como un antecedente y continúa y vamos a tener cinco y después vamos a tener seis instancias y eso no lo podemos permitir de ninguna manera lo que dice la norma son cuatro instancias debemos debemos definir y por las cuatro instancias finito ok una por favor buenas noches mi nombre es Efraín González el primero un saludo a JAP por este tipo de eventos este tipo de actividades que se ven analizando pero también eso creo que está generando la responsabilidad para ustedes como político porque producto de estos dos conversatorios están saliendo una serie de conclusiones y hay que trabajar y creo que se pueden trabajar o deben trabajarse para todos aspectos a corto plazo y a mediano plazo a corto plazo tendríamos el hecho de formar como dijo la colega una comisión que vea la normatividad existente vigente sobre lo cual estamos jugando en este momento como podemos adaptarnos como podemos mejorar los tiempos como podemos mejorar el nivel de producción de las comisiones ante el requerimiento de la inversión y de los proyectistas creo que eso es algo para trabajarlo ya hay cosas inmediatas como lo que se está comentando ahora pero también a su vez se debe trabajar esto a mediano plazo ¿qué significa esto? esta conclusión de estas normas que tenemos se habló de la intervía con el colega Jaime ¿por qué no? ¿por qué no trabajar este tema a mediano plazo? ver cuáles son las incidencias para el comportamiento de las comisiones ante los proyectos y ahí vemos que efectivamente hay normas ya se ha dicho exceso de normas acá para poder diseñar uno para diseñar tiene que ir a reglamento más toda la normatividad existente de acuerdo al distinto que uno va a diseñar entonces eso hay que trabajar pero a su vez también tenemos incidencia en la parte penal en la parte civil en la parte legal que también nos amare de alguna forma ¿por qué no trabajar y proponer como ya se ha dicho el día de hoy los proyectos de ley trabajarlos en la forma adecuada pero con una normatividad y asesorado por una parte legal porque somos arquitectos los no abogados pero si podemos ver en base a las necesidades un proyecto de lo que puede ser mejorado bajo ese aspecto y ya la conclusión me creo que sería repetir como el caso de lo que se está hablando en el tesis lo que se está hablando también de los precalificadores la responsabilidad que insisto y plenamente de acuerdo la responsabilidad que debe tener y el proyectista a la hora que insipa su formulario hacerse responsable plenamente de lo que está diseñando y no que se distribuya la responsabilidad en diferentes instancias gracias gracias lo que le puedo decir nada más es que las conclusiones de la primera y las conclusiones de hoy día se van a hacer un seguimiento por parte del gobierno para que se cumplan o sea no es un saludo ni que le equipamos un conversatorio solamente para llegar a los grandes amigos sino que todas las conclusiones que se deben de la primera y la segunda vamos a hacer un seguimiento el colegio va a hacer un seguimiento para que tanto los delegados como los proyectistas lo denominan y puedan llegar ¿ok? ¿alguna otra pregunta? por favor arquitecto gracias la pregunta que aquí va y su nombre por favor aquí va un minuto por favor ya perfecto yo soy el arquitecto Eduardo Ilar delegado que hoy inviste también la pregunta es en realidad para todos ¿por qué? porque estamos nosotros tratando de mejorar la imagen del colegio de arquitectos y apoyar las inversiones uno de los temas fundamentales es minimizar plazos que el año pasado se nos ofreció un muy buen criterio por parte del colegio para hacer la calificación vía telemática directo para que no estén viendo al municipio sobre las observaciones significativo dos el tema de las estadísticas sabemos nosotros perfectamente que la construcción informal que tiene casi 70% no tiene licencia estoy hablando de las viviendas viviendas sociales que sucede como no escucharon en la anterior sesión de obra sobre cómo afrontar la informalidad y cómo tratar de lograr de que se corrida este tema una de las formas me parece acaba de salir el mes de junio el callao ha sacado una ordenanza la 05 2015 en donde da un plazo hasta el 2016 para que se formalice y regularicen las edificaciones con el criterio de que van a bajar al 50% el monto de las multas no sé bajo qué criterio han hecho eso pero está viviente esa ordenanza el conmigo tiene de alguna manera que pronunciarse sobre este tema y apoyar más que nada en la reducción de la información pandemia eso es todo lo que necesito ya si comiso con la pregunta son funcionarios públicos ahora los revisores ¿es creyente de eso o algo del estilo? ¿sí o no? lo que queda es claro porque la verdad que no lo puedo creer pero si eso es así y eso acercura mucho más la preocupación que tenemos sobre el orden de la política o sea ¿en qué lado están? si es parte de la administración pública para mí pero en parte de la administración pública entonces esta imagen que tenemos de que presentamos al otro lado es perfectamente vale de que consolidar esa manera personalmente creo que no debería se estar en esa posición porque de esta manera se convierte en un instrumento más del sistema de la administración pública pero que se transparente eso y por lo tanto deja de ser enorme un real representativo de lo que se va en el país y la que no puede entrar en el otro momento es el primer comentario y tiene que ver por supuesto directamente con el tema de quién está responsable con mayor razón con mayor razón la responsabilidad del proyecto que nosotros hemos organizado eso en términos del problema de condiciones etcétera y luego lo que yo creo que nada más que le pongo es todas estas condiciones de sistema de revisión de la responsabilidad de los ciudadanos y de la razón aquí están las normas del cumplimiento de las normas los reglamentos la calidad de vida que queremos yo creo que por lo menos desde mi punto de vista esa debería ser la decisión muy consciente que en este país tengamos distintos estamentos y normas para cada estamento social eso me parece increíble y luego el hecho de que las decisiones o la problemática o el reglamento se mete más allá de lo que corresponde yo creo que la medida de aquello que debe ser controlado es el interés público yo creo que perfectamente válido que a través del reglamento nacional de edificaciones se controle el tema como la seguridad la sanidad la accesibilidad la igualdad la verdad de las solicitaciones etc me parece muy bien lo que comenta Arturo de que hay que homologar que no puede ser un directo de SIDA para rico para mal porque el problema es que el SIDA se mata por las nubes pero hay otros lugares donde el Estado promueve por ejemplo planes absolutamente correctos de cocina mejorada para que la gente no se peneje con las emisiones de la ley no se peneje por su casa estamos comentando mundos totalmente diferentes yo creo que todo lo que es vivienda de un determinado nivel clase media para la vida no es el interés público y este país tiene que consumir recursos profesionales un montón de profesionales revisando departamentos de lujo para ver si otra ventana está bien puesta o la puerta o la ventana es absolutamente contradictorio con el interés de este país entonces hay que saber donde los localizamos y cuáles son las normas y por supuesto creo que ahí también hay consenso que hay una profusión de normas enorme porque por supuesto tenemos que tomar hasta cómo duerme la gente dentro de sus casas eso es completamente absurdo y no tiene nada que ver con el interés público que debe ser la medida de la intervención gracias Eduardo y Eduardo y usted también gracias la presidenta de la ley de equitación de la razón si quería aclarar el tema de funcional del interés público si bien el cambio es muy independiente no sé quizás el momento que estamos en el momento podrían aclararlo es muy independiente con la 1990 se establece que estamos bajo enmarcados nosotros bajo la ley de procedimiento administrativo y la 17444 entonces digamos que tenemos estamos tenemos los mismos derechos los mismos derechos las mismas sanciones que un funcionario público sin ser muy bien antes antes de creo que las cosas que van a ser claras yo te diría también antes de terminar la palabra de para cerrar este foro vamos a entregar nuestra ciencia a los opositores que quiero el título de reglamento valladito por favor para que me vengas de la entrega un fuerte aplauso un fuerte aplauso de la Gracias. 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 nos está la mejor creando comisiones algo excepcionales donde tengan los mejores arquitectos del medio y que ayudan a crear esos indicadores para robar esos tragos de excepcionalidad y así podrían poner los concursos, ¿por qué? porque un proyecto brillante a veces no es muy realmente ¿no? y no pasa por la municipalidad y no le pueden dar la licencia pero si tenemos un jurado extraordinario, formado, como bien dijo de la arquitecta de calidad a lo mejor un brillante funcionario municipal, un brillante delegado un brillante directista o un brillante jurado seguramente si podríamos aprobar esos proyectos y que no saben, los juicios no tienen que hacer si están los mejores excepcionales ¿qué juez se va a atrever a hacer ese abadón de tan? ¿por qué tenemos que tener el miedo al Poder Judicial? le toca a ver que hay cosas muy difíciles en el Poder Judicial, en el área civil en la vía administrativa y la verdad que siempre se agrega el uso de todo, pero hay que recorrer el caso de técnico que no es hasta el Poder Judicial y al final el Estado que va a morir entonces, no hay que temerle a las cosas no hay que temerle a que sí somos funcionarios públicos o no realmente la responsabilidad es por los servidores públicos y los lados de responsabilidad en el municipio o sea, todos tenemos una responsabilidad porque nosotros estamos desplazados y tenemos una responsabilidad y eso es tal vez en los Poder Judiciales eso no debe asustar mucho lo que debemos tener claro es qué es lo que buscamos cómo contribuimos a tal cantidad de vida yo estoy seguro que todos aquí pensamos porque trabajamos por el mismo así seamos extranjeros porque no todos somos peruanos seguramente pero al estar registrados en este colegio una gran oportunidad es que la verdad que registro el Colegio de Arquitectos es decir, soy arquitecto peruano al tener un registro peruano soy arquitecto peruano por lo tanto hago arquitectura para el Perú hago arquitectura para mi ciudad y hago arquitectura para ayudar a desarrollar la comunidad y sociedad entonces, yo creo que si trabajamos con ese espíritu y nos ponemos en acuerdo vamos a poder avanzar muy rápidamente no importa en el sillón donde estemos voy como delegados voy a vivir a la ser decana mañana será uno de ustedes o como espectador simplemente como arquitecto proyectista o arquitecto gestal también en la municipalidad hay muchos arquitectos y creo que todas las tareas que cumplen el proyecto son nobles bueno y para finalizar quería seguramente agradecer a todos creo que es muy importante esta reunión como dijo el arquitecto Gera se le va a hacer seguimiento a este tema y es parte pues de una serie de charlas y eventos que se están dando para poder ayudar a mejorar la situación en estas ciudades y por supuesto el valor del arquitecto que a veces está lamentablemente traerá menos y hay que revalorizarla cada vez como más arquitectos estamos colegiando cerca de 50 arquitectos mensualmente y eso es una barbaridad por las estadísticas que manejamos y como tienen trabajo lamentablemente esa situación tiene que revalorarse estamos trabajando también en el tema tecnológico que por ahí se da lo que puede tener control como organizan los delegados cuanto organizan está costando varios meses a partir del próximo año se va a implementar un sistema de control mejor de cómo se realizan estadísticas diversas que puedan evitarse muchas comunicaciones que ayuden a las situaciones para poder mejorar las condiciones agradecerles a todos su participación por supuesto a los invitados y a los que ha hecho el encendido de esta noche buenas noches gracias 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 gracias